Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Son las 2 y 41. Mi nombre es Dionisio Canagua y el día de hoy vamos a hablar acerca de algunos temas que son bastante interesantes desde la perspectiva del Plan Contable General Empresarial. Vamos a tocar una cuenta que es la cuenta 64. Dentro de las 64 hay unas modificaciones importantes que son vigentes desde el año 2020 y que seguramente nosotros ya tenemos que tenerlos en cuenta porque son temas comunes, son temas que ocurren en el día a día del desarrollo profesional. Entonces es importante tener en cuenta estos tópicos. Me refiero el día de hoy específicamente al manejo de esto. Vamos a hablar acerca de las 6, 4, 5 y su connotación a nivel de registro y presentación dentro de el Plan Contable y también en el registro de los libros diarios. Es un tema básico que siempre nosotros tenemos que tener en consideración. Uno de los cambios que se han producido a nivel de Plan Contable General Empresarial y eso lo podemos recordar no necesariamente desde el año 2011 para adelante sino desde mucho más atrás y era pertinente. Tradicionalmente todo lo que era multas, intereses, desde el año 2010 mira que son casi 11 años atrás antiguamente se usaba una cuenta que le llamábamos la cuenta 66 que estaba asociada a un tema ya a un tema en particular que se llamaba cargas excepcionales y nosotros teníamos que tener bastante cuidado al momento de trabajar estos conceptitos cargas excepcionales pero eso solo estuvo vigente hasta el año 2010 solamente hasta el 2010. ¿Por qué? Porque a partir del año 2011 en que entra en vigencia el Plan Contable General Empresarial esta situación cambia totalmente. Entonces dejamos de usar el término excepcional dejamos de usar el término excepcional de hecho hoy en día cuando nosotros preparamos información cuando nosotros preparamos información para el caso del estado de resultados desde la perspectiva de la norma internacional de contabilidad número 1 no vamos a encontrar no vamos a encontrar un concepto similar a extraordinario o excepcional la palabra extraordinario o la palabra excepcional son conceptos que no los vamos a encontrar desde la perspectiva del Plan Contable hay que tener cuidado porque muchas veces todavía hay personas que piensan que lo extraordinario o lo excepcional puede estar en el Plan Contable pero eso no es así no lo está entonces la pregunta es si yo tenía esas multas, esos intereses que yo obviamente estoy viendo acá cuál es el tratamiento vigente desde el año 2020 la pregunta es cómo ha ido evolucionando este tema durante un periodo de tiempo durante un periodo de tiempo que nosotros lo tenemos claro ese periodo de tiempo se da dentro del año 2011 hasta el año 2019 el tratamiento estuvo entre las cuentas 67 y entre la cuenta 65 y lo más probable es de que tú hayas estado practicando este tratamiento para efecto de manejar todo lo que son multas y todo lo que son intereses estoy casi seguro que tú estabas usando y probablemente el proceso contable que tú tienes esté referido a ese tema esté referido a ese tema lamentablemente tengo que decir que eso ya tiene que cambiar en el Plan Contable definitivamente tiene que cambiar no podemos darnos el lujo de seguir manejando una 65 o una 67 para gastos vinculados a temas tributarios esto de acá va y sabes y tiene que ver mucho con el concepto que estoy abordando el día de hoy tiene que ver mucho con el tema que estoy abordando el día de hoy porque sencillamente quiero ir un poco más allá y quería preguntarte si es que tú respecto a este tema ibas a usar una cuenta de destino o usabas una cuenta de destino que ese es en esencia ese es el tema que quiero conversar el día de hoy ¿cuántos de ustedes usaban destino para este tema? ¿no? sabiendo que nosotros cuando nos encontramos una 6 usualmente trabajamos un tema de destino ¿no es cierto? ¿sí? trabajamos un tema de destino entonces ¿cuántos de ustedes usaban para el manejo de esta situación usaban una cuenta de destino? esa es la pregunta que nosotros nos hacemos porque muchas veces desde formación universitaria tienes una 6 y una 6 implica un destino pero cuando nosotros hablamos de un destino implica recordar si estás frente a un costo o a un gasto ¿ya? entonces o eres de los que no le colocaba destino ¿no? dice no, no, no a las 67 si lo colocaba y a las 65 porque en las 65 teníamos unos conceptos y entonces a esas 65 ¿cómo tú hacías para mostrarla? ¿ah? esa es mi pregunta entonces a ver ponte a pensar ¿cómo está ahora en tu contabilidad eso? ¿cómo se está trabajando actualmente? en tu contabilidad esos conceptos ¿sí? sería interesante poder reflexionar un poquito que tú recuerdes ¿cómo estás trabajando? porque yo creo que todos nosotros siempre dentro de nuestra contabilidad siempre dentro de nuestro proceso contable vamos a encontrar comentarios acerca de destino ¿sí? pero nuevamente te reto ¿cómo le estás trabajando esto? entonces algunos colegas probablemente digan ah bueno esto es fácil ¿sabes por qué? ojo que esto ya no está vigente porque luego te comento cómo se modificó ya bueno esto está fácil porque mira si tú agarras la 67 esta de acá arriba esto de acá yo lo destino a una 97 ya ok 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 luego te digo que no estoy muy de acuerdo de eso pero no estoy me encontré plan contable ya y la 65 ¿contra qué la destina amigo? ah la 65 la destino con la 94 o con la 95 ya está listo es muy probable es muy probable que tú hayas estado tocando ese tratamiento es muy probable que tú hayas estado tocando ese tratamiento para efecto del manejo de la contabilidad o sea para el manejo de tu contabilidad para el caso de multas costas y todos esos conceptos hayas estado usando esos esos tópicos ¿no? es muy probable que lo hayas estado haciendo entonces la pregunta que uno se hace es la siguiente la pregunta que uno se hace es la siguiente ¿es válido o era válido usar la 97 era válido usar la 94 era válido usar la 95 como destino a estos tópicos considerando que lo que yo estoy marcando en un recuadro azul es algo que tú vas a usar que ya estás usando desde el año 2020 para adelante o sea por ejemplo ahorita yo te digo ¿sabes qué? tenemos que pagarle una multa a Sunat no vas a usar definitivamente el escenario rojo que te estoy planteando ahí si no vas a usar el escenario azul ¿sí o no? vas a usar el escenario azul entonces la pregunta es ¿cómo cómo lo vas a trabajar? entonces un poco antes de darte la respuesta y mis comentarios quiero que más o menos vayas reflexionando vayas reflexionando acerca de ese tema y de paso nos apoyas compartiendo mira voy a dar la respuesta en un momento voy a dar mis comentarios quiero trabajar el escenario rojo y voy a trabajar el escenario azul esto es crítico para tu jefe dile un ratito ¿sabes qué? detengámonos tienes un amigo detente un momento porque yo sé que en toda empresa tenemos multa tenemos intereses se genera mensualmente nos enfrentamos esos problemas y el tema de contabilización crítico el rojo era antes y el azul como va entonces estamos comentando el tema del Steam ok son las 2 y 50 de la falta 10 minutos para la 1 de la tarde estamos en una sesión en directo a través de aquí el canal en Facebook hoy es 17 de mayo del 2021 saludos a todas las personas que nos están siguiendo gracias Juan Juan Luis Abraham Copa Santillán nos acaba de compartir la sesión muchas gracias a Juan que nos acaba de compartir como está también a José Antonio Mori Vázquez nos está compartiendo la sesión nos apoyas compartiendo ahorita la sesión si nos apoyan compartiendo la sesión a lo mejor hay alguna persona que le va a interesar el tema yo creo que este tema es crítico para todos crítico porque el que menos se va a enfrentar a este tópico si es que ya no se ha enfrentado en 2019 y entonces la pregunta es cómo está configurando su sistema ese es un tema crítico entonces vamos a la respuesta en unos momentos más vamos a la respuesta en unos momentos más ya bien no te olvides que este miércoles 19 de mayo inicia el programa de actualización virtual contabilidad desde cero este evento tiene una duración de 24 horas 24 horas ya cronológicas son 12 sesiones 2 horas vamos a hablar de libros contales libros electrónicos vamos a ver funcionalidad de los mismos vamos a ver regímenes tributarios vamos a vamos a comentar acerca no solamente vamos a usar el tema de Clara Fácil versión SOL versión PC y vamos a hacerlo con dos sistemas vamos a trabajar con el tema del CONCAR y del SISCON con dos softwares contables puedes solicitar la hoja informativa a la señorita Claudia al Whatsapp 958-672735 o al Telegram 958-672735 tienes la excelente oportunidad para que refuerces tus conocimientos sobre sobre contabilidad ya puedes solicitar la hoja informativa ya sabes al Whatsapp 958-672735 y coordinas con la señorita Claudia para que te dé la hoja informativa con todo el detalle del evento bien entonces continuamos este y otros temas muchos otros temas imagínate muchos otros temas en nuestro programa de actualización que vemos en un evento imagínate vamos a estar 24 horas cronológicas ya así que los colegas que participamos del programa comentamos de todo imagínate bueno vamos con este tema vamos comentándote con este tema mira personalmente yo no creo en esto yo no creo en esto sabes por qué yo no creo en esto porque sencillamente cuando se diseñó la 9 ojo que la 9 no dice eso pero cuando se diseñó la 9 la 9 afecta si tú lees el plan contarle dos cosas afecta el tema de dos cosas claves afecta la 9 hay que tener cuidado ahí la 9 te afecta costos y gastos la 9 te afecta costos y gastos la 9 te afecta costos y gastos ya entonces hay que tener en cuenta como nosotros vemos eso los costos ya los costos usualmente van a estar referidos a un costo de servicio ya o también van a estar referidos ya van a estar referidos a un costo de un producto ya entonces yo no creo yo no creo que tú un interés que vas a pagar porque tienes un retraso ya porque te atrasaste en pagar un tributo presentaste la declaración pero pagaste después y eso te genera un interés como consecuencia de la aplicación de interés moratorio yo no creo que eso lo vas a mandar a un costo definitivamente estamos hablando todavía en rojo a escenario hasta el 2019 yo no creo que lo vayas a mandar a un costo es un gasto pero también hay que recordar que el uso de la 94 y 95 particularmente la 94 y la 95 particularmente ya está referida ya al tema de de gastos operativos entonces yo me pregunto en qué medida esa 67 tú consideras que es un gasto operativo no mira una 67 hasta el año 2019 portal estaba asociado a un gasto financiero y creo que todos nosotros sabemos que existe una gran diferencia entre un gasto financiero y un gasto operativo de hecho yo no creo que sea necesario yo no creo que sea necesario que un gasto financiero que un gasto financiero tenga destino no le veo necesidad ojo que el plan con tal no le prohíbe no lo prohíbe pero está clarísimo que es un gasto financiero así sea una 67 una 97 está clarísimo el tema ya entonces yo no le veía necesidad te voy a dejar a la 67 implicancia a nivel de plan con tal perdón implicancia a nivel de balance de comprobación que esto te iba a afectar al resultado por naturaleza y esto te iba a afectar también al resultado por función claro cuando tú has elaborado tu balance de comprobación tenías que tener en cuenta ese detalle perfecto ahora vamos con el otro tema ya eso es por el tema de los intereses ojo y luego te comento por qué se modificó y tenemos el escenario azul que tú ya lo debes estar aplicando a partir esto ya lo debes estar aplicando a partir ese escenario azul a partir del año 2020 pero te lo comento en un momento más estamos viendo un poco el pasado porque se supone que tú lo estabas trabajando así ¿no? que esto es lo más lo más básico o sea lo que siempre tenemos vamos a lo que viene en las 65 usualmente hasta el año 2019 ubicabas una multa ya o sea si si por ejemplo tú tenías que pagar una multa y eso creo que a todos nos pasaba alguna vez hemos tenido que pagar una multa en la empresa entonces obviamente esa multa iba a reconocerse iba a reconocerse esa multa ya como una 65 una 65.9 entonces ahí venía la pregunta de Salón ahí venía la pregunta de Salón si yo estoy registrando una multa y registraba en tiempo pasado una multa en la 65 ¿le ponías destino? ¿sí o no? ah sí claro tenía entonces tú la multa ¿qué lo considerabas? a la multa ¿lo considerabas un gasto de administración o un gasto de venta? a la multa tú lo considerabas un gasto de administración o un gasto de venta ¿cómo lo consideras estimado amigo estimada amiga que me estás siguiendo en la sesión? ah ¿la multa? ah la multa era fácil Dionisio definitivamente la multa la multa era fácil la multa era un gasto de administración ¿por qué? ¿era culpa de la administración? ah no 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 era culpa de la administración es culpa de la es culpa de la parte comercial ah entonces por eso lo mandabas con la 95 ¿te das cuenta la gran limitación que tiene desde un punto es que nosotros lo vemos 94 95 así te lo enseñaron en la universidad pero tú sabes que en una organización cuando laboras en una organización decir que toda la organización solamente es una 94 y una 95 es un terrible error así no funciona así no funciona una organización ¿ya? entonces date cuenta hay que trabajar hay unos colegas que bueno como contador trabajas y ya te vas dando cuenta que la organización es más allá que 94 y 95 y hay que tener en cuenta un detalle importante que es presentación de información financiera a la superintendencia de mercado y valores que cuando nosotros vamos a categorizar esos gastos operativos en el estado de resultados yo sé que para efectos de SUNAT me dice sí, lamentablemente SUNAT también no tiene un enfoque pues netamente financiero mira tú tienes 94 tienes 95 y tú sabías que para efectos de presentación del estado resultados tienes o ya lo voy a llamar así otros gastos operativos ya y también lo voy a poner con otro color porque así va también y se llama otros otros OT de otros y otros ingresos operativos ¿sabías? a ver voy a ver si estoy acá ahí sí está así se logra visualizar ¿sabías? ¿sabías que así que existía eso? ¿sabías sabías que existía eso? ¿ah? porque muchas veces tú estás limitado tú estás exclusivamente perdidamente limitado al uso de la 94 y la 95 porque tú dices que el SUNAT te lo dijeron y te lo enseñaron en la universidad y eso es un gravísimo error eso es un gravísimo error ¿por qué? porque cuando uno va a trabajar una organización ¿qué es lo que tienes? yo inicio la gerencia y aparte de la gerencia ¿qué hay? este el área de ventas y solamente el área de ventas no hay un área logística no hay un área de tesorería no hay un área de almacén no hay otras áreas nada más a ver corre tú a la universidad a la universidad nuevamente repasa tu curso ese que hacías organigrama y entonces es por eso que 94 o 95 es un concepto muy pobre y es por eso que cuando se prepara un reporte SMB cuando se prepara un reporte SMB ya aparece otros ingresos y otros gastos no Dionisio entonces la SUNAT se equivocó la SUNAT la administración tributaria con su reporte con su reporte que nosotros tenemos que se publica en la en la en la declaración anual del impuesto a la renta no es un parámetro de buscar información financiera hay muchos colegas que se obsesionan con el tema la declaración anual no eso no lo es eso no lo es ¿sabes cuál es? mira te voy a mostrar cuál es ya ok me vas siguiendo bien son las 12 y 50 ya va a ser la una vamos a darle unos minutos más a esto quiero cerrar el tema lo rojo y te voy a comentar lo azul que es el nuevo tratamiento para algo muy clásico que son las multas de intereses nos puedes ayudar compartiendo ya pasamos de 100 118 personas nos ayudas compartiendo ahora o si deseas también nos puedes apoyar con estrellas si no no te preocupes compartiendo la sesión mira que a lo mejor un amigo ahorita o una amiga que tienes que está trabajando que está en un estudio contable este tema es crítico bien seguimos con la historia Dionisio claro que sí Dionisio ¿de dónde sacas esto? porque la verdad mi profesor me enseñó 94 y 95 y cómo le voy a argumentar todo lo contrario ¿cómo hago como profesional? muy sencillo mi estimado amigo lo que tú tienes que ir es una página web que es la página de la superintendencia de mercado de valores no Dionisio la 94 y 95 así me enseñaron en la universidad así te enseñaron a ver a ver a ver creo que ya la pusieron ya la pusieron en la versión Gov y yo detesto la página de la versión Gov porque ojalá que esté en la versión antigua sí porque la versión de la SMB la tradicional es la a ver vamos a buscarla no sé por qué a quién se le ocurrió la brillante idea de integrar todas las páginas a ver a ver acá me la juego acá está a ver vamos a ver hay que trabajar todos colegas por favor tenemos tenemos que tenemos que chequear esa página de la SMB la SMB es es un tema clásico que todos nosotros tenemos que tener siempre en consideración pero vamos a darle para acá para ingresar ya y para para obtener información financiera ahí está por fin entró dale ahí está bien colega persona que está siguiendo la sesión no persona que está todavía estudiando contabilidad contador profesional egresado amigo colega o más colega qué va a pasar hay que tener en cuenta cómo cómo trabajamos este tema sí entonces la página web de la SMB la página web de la SMB ya nos plantea lo siguiente lo estamos visualizando si me ayudan acá los amigos de soporte técnico están apoyando aquí bien ok ahí estamos bien vamos nos ayudas a compartir a la sesión ya vamos amigos luego vamos compartiendo la sesión a ver si llegamos a 200 vamos y voy a seguir con la sesión no sé por qué voy a seguir a ver si nos apoyan tú apoyas ahorita cómo apoyo compartiendo la sesión a alguien seguramente le va a servir esto mira no creo que alguien a todos les va a servir esto mira cuántos de nosotros cuántos cuántos sí cuántos que tú estás estudiando contabilidad que estás con técnico con lo que tú quieras cuántos de ustedes han visto un formato de la superintendencia mercado de valores eh Dionisio sí es que en las empresas los profesores no enseñan todo lo que es la información todo ah bueno acá tú tienes una zona orientación acá tú tienes una zona que se llama plantillas y formatos sí 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 justo un profesor que sabe mucho no no ahí están las plantillas ahí están las plantillas de los estados financieros ahí están las plantillas si tú quieres trabajar información financiera bajo NIF consolidar ahí están las plantillas ya sea información intermedia si quieres trabajar con información anual dale anual ahí la búsqueda ahí tienes las plantillas ¿no? 2020 ¿no? y ahí está y ahí está ¿ya? y entonces ahí tú tienes eh para ver la plantilla y vas a ver que se queda cortísimo el tema de de tu 94 y 96 y te lo dejo de tarea te lo dejo de tarea ¿ya? porque otro día voy a comentar acerca de de este tema bien segundo punto Dionisio pero no maestrita de un estado financiero ah dale a ver vamos a ver a una empresa vamos a la clásica a ver me encanta a mí esta empresa a nivel de reporte a ver vamos a ver puedes colocar tú la empresa que son más de doscientas y tantas empresas que hayan de distintos sectores aprendes un montón no sabes que notas cómo se presenta cómo se revela ingresos bueno muchos colegas dicen ¿dónde se aprende? mi estudio contable ah pues revisando eso amigo dale una semana revisa estudia investiga pregunta ¿no? y y trabaja este tema esto es crítico ¿no? mira yo voy a bajar notas un tema secreto ¿no? casi nadie nadie hace notas me dice ¿no? esta nota no, no quiero ahorita no quiero notas yo quiero los estados financieros acá ¿cuántos de ustedes han visto estos formatos? ah me fui al yo quiero el anual yo quiero el anual ya está el intermedio ya están con el intermedio ya que no sabes presentar información intermedia que quieres un ejemplito ahí está dale tiempo para estudiar esto ¿no? a lo mejor justo vas a una empresa de esto y dices señor ¿usted ha visto estado financiero? no, no no, pues ahí tienes SMB te revela información te revela información ¿no? ahí está estado financiero y dictamen dale vamos a dar esto ¿ya? y entonces ahí vamos a la juego no he sacado el formato previo y acá está aquí está aquí está aquí está mira eso bueno acá estos colegas no usaron por ejemplo no usaron los colegas no usaron acá ingresos o gastos diversos no usaron ahí no usaron pero por favor solamente lo de abajo es usualmente lo financiero salvo algunos escenarios bajo NIF pero si tú pensaste que para llegar a operación solamente es administración y venta estás totalmente equivocado totalmente equivocado porque así puede haber otros ingresos puede haber otros ingresos operativos y también puede haber otros gastos operativos ¿ya? y eso ¿a qué va Dionisio? ¿a qué va tu comentario? ¿por qué estás trabajando esto? estoy trabajando esto justamente por este tema para ver cómo lo estás mostrando tú ¿ya? entonces eso es crítico entonces si tú no trabajas adecuadamente ese concepto entonces sencillamente no funciona ¿ah? no funciona entonces ojo como lo rojito que estoy mostrándote aquí lo rojito lo rojito es lo que te estoy mostrando cómo se hacía cómo se trabajaba ¿ya? que tú seguramente ya lo hacías si eres una persona si eres una una persona que está trabajando en este tema ¿ya? si si eres una persona que está trabajando en este tema ¿ya? entonces tienes que tener en consideración algo las las multas los intereses ¿ya? las multas los intereses ¿ya? tienen que tener un tratamiento definido en tu empresa ¿ya? o van a ser gasto operativo ¿y qué gasto operativo? van a ser otro ingreso bueno un ingreso no puede ser porque van a ser un gasto operativo van a ser una 94 van a ser una 95 ¿cómo van a ser? eso es lo que tienes que ponerte a pensar pero esa es historia eso es 2011 2019 a partir de 2020 cambió la situación ¿ah? porque ya no tengo 67 no lo tengo entonces borramos y si me seguiste con la sesión ahí lo tienes si lo puedes ver quieres verlo en diferido la sesión ¿sí? lo puedes ver en YouTube en YouTube lo ves ahí me ubicas en YouTube como CPC Dionisio Canagua en Facebook quiero cada vez que arranca tu una sesión en vivo en Facebook ¿dónde te ubico? como CPC Dionisio Canagua ahí está ¿ya? entonces de esa manera vas vas comentando ¿ya? nos ayudas ahorita compartiendo la sesión nos apoyas también si puedes dar estrellas no hay problema y vamos con este último tema para dejar cerrado este comentario que quiero compartir contigo la pregunta es Dionisio ¿esto es a partir de cuándo vigente? esto es a partir vigente a partir del año 2020 ¿y qué recomendaciones me das con respecto a esto para decirle a mi jefe 2020 para adelante 2020 para adelante ¿ya? entonces vamos a vamos a chequear eso es la 1 y 8 de la tarde hoy es 17 de mayo de 2021 estamos aquí en una sesión en vivo ¿ya? todo lo que es eventos pueden coordinar con Claudia ya saben en la parte final en la parte de arriba del fanpage ahí de CPC Dionisio Canagua ahí está la información por si acaso para personas que estén interesadas en los eventos con nosotros bien ¿cómo entonces trabajar esto? ¿cuál es? ¿cuál es el tratamiento que yo tengo que dar? ¿eso? ¿nos ayudas compartiendo la sesión? ¿sí? vaya pensando o vaya preguntando a tu jefe oye jefe ¿cómo lo estamos haciendo? para ver no vaya a ser que lo está haciendo bien o lo está haciendo mal si tú estás en una universidad toma nota también ¿ya? vamos a ver entonces ¿cómo se soluciona el tema? es lo que quiero tocar a continuación antes de ello quiero recordarte que este 19 de mayo está iniciando el programa de actualización virtual con talidades de cero son 24 horas ¿ya? 12 sesiones ya inicia el 19 de mayo de 3 a 5 de la tarde a través de plataforma Zoom solicita la hoja informativa la señorita Claudia al WhatsApp 958-672-735 o al Telegram 958-672-735 para que te la hoja informativa con la inversión la fecha los temas todos los detalles voy a estar hablando acerca de libros cómo se envían los libros cómo funcionan los libros los regímenes tributarios cómo se hacen las declaraciones con el DeclaraFácil particularmente el tema del IGB particularmente con el tema de con el tema del pago a cuenta del impuesto a la renta y lo más importante voy a estar comentando sobre Concar y Syscon voy a estar trabajando con Concar y Syscon ¿ya? así que si estás interesado voy a solicitar la hoja informativa a la señorita Claudia Ramírez gracias a ver acá gracias a Pilar Guamán que nos acaba de enviar 45 estrellas muchas gracias Pilar muchas gracias Pilar nos acaba de enviar compartir 45 estrellas bien vamos entonces a cerrar el punto de este tema que es bastante interesante ¿no? bien vamos con esto bien Dionisio ¿cómo cerramos el tema? el tema de la siguiente manera mira a partir de 2020 todo lo que son intereses ¿ya? ya sea interés como consecuencia de de un tema de un atraso que tú tienes ¿ya? para efecto presentaste la declaración y la vas a pagar después ya es un interés moratorio dale eso ya es interés o estás con un fraccionamiento ya esos dos conceptos esos dos conceptos los tienes acá ya no están en la 67 sino más bien están aquí están aquí y al estar aquí entonces nosotros tenemos en consideración mi pregunta ahí va mi pregunta ¿lo vas a considerar en la 94? ¿lo vas a considerar en la 95? ¿lo vas a considerar como otro ingreso? perdón ¿otro gasto? o eres como Dionisio a veces también no lo considero no lo considero como un destino no lo considero como un destino también puede ser ¿cuál es la posición? porque el plan contable no te dice nada de esto no te dice nada de esto entonces tienes que ver si eres contador si eres colega tienes que definir ya desde el 2020 cuál es el tratamiento si tú eres egresado tienes que manejar esos tres escenarios y si tú eres estudiante ya lo más probable es que te digan a tu profesor te va a decir ya no discuto con tu profesor probablemente lo mande a la 94 ya pero tienes que saber si eres estudiante que hay más posibilidades que lo que te enseñan en la universidad en la práctica hay muchas más cosas ya y personalmente yo soy un poco rebelde y yo no le coloco destino mírate que no le coloco destino con la finalidad de que me marque en función cuáles son los otros gastos operativos que tengo no quiere decir que sea correcto porque no hay un plan con tal de que me diga ah digo como Dios no quiere mandar el destino no 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 la cuestión es entre frente a esas opciones cuál es la que vas a optar ya eso es para los intereses ya antes lo tenías en la 67 antes lo tenías en la 67 y ahora mira cómo lo vas a pasar al otro lado es la pregunta ¿no? ese es el detalle y por otro lado lo que tú tenías en la 65 ya esto es todavía más peleable todavía las multas particularmente no voy a referirme a cost a costas consecuencia de procedimientos de cobranza coactiva solamente multas ¿y cómo está la multa? otra vez la multa es 1.94 1.95 otro gasto operativo o ninguna de las anteriores ¿ya? en la praxis contable los contadores los que están ejerciendo se supone que ahorita han tenido que ya definir en su contabilidad ¿cuál es el tratamiento? 94 o 95 otro gasto operativo Dionisio ¿y tú cómo le vas? mira yo lo puedo considerar sin destino ¿para qué? porque yo quiero que me aparezca en función yo quiero que me aparezca porque yo preparo información financiera y mi estado de resultados es por por función y yo quiero que me aparezca ahí venta costo de venta que me aparezca ahí gasto de administración gasto de venta y me va a aparecer otro gastito y ahí me va a aparecer estas costitas ahí esa multa ese interés y ya me facilita mi análisis ¿así debe ser? no no necesariamente es así no necesariamente es así mi estimado amigo mi estimada amiga no necesariamente es así ¿ya? hay que tener cuidado resumen para terminar usted colega que ya está trabajando que ya ejerce en contabilidad con la 645 ya definió va a ir a una 94 va a ir a una 95 va a ir a otro gasto operativo segundo usted que es egresado de la universidad tiene que saber pregunta egresado recién titulado porque va a presentarse un puesto de trabajo pues le vamos a preguntar a ver señor si usted tiene intereses ¿es un gasto de administración gasto de venta o es otro gasto operativo? tiene que saber ¿por qué sí? ¿por qué no? es un gasto de administración porque la gerencia tuvo la culpa no sé si le sea válido ese tema ah no, no, no es gasto de venta porque es culpa del área de ventas el vendedor se equivocó y por eso pagamos más tributo bueno es otro gasto operativo ah porque no es ni de ventas ni de administración y es otro gasto que nosotros estamos incurriendo no es un costo porque nosotros no lo vamos a recuperar no se lo vamos a cargar a un cliente pero no podemos identificar exactamente ni de administración ni de ventas otro gasto operativo y se demuestra afectando el resultado operativo y Dionisio disculpa porque si le pusiste otro gasto operativo le pusiste destino no le puse destino y al no ponerle destino significa que mi plan contable que yo tengo dependiendo de los software que uso tengo que configurar para que me aparezca el resultado por naturaleza y el resultado por función me tiene que aparecer en eso ¿has visto la configuración de tu plan contable? ¿sabes manejar? no estoy diciendo que trabajes necesariamente con con carcisco o con los software que voy a estar hablando en la página no tú puedes tener cualquier software pero es muy importante saber configurar plan contable todos los colegas que empiezan trabajando en una contabilidad saben muy bien que tienen que configurar plan contable usted trabaja en un software configuró su plan contable ¿no? ha configurado esto esto de acá porque de todas maneras todo vamos a pasar ahí así que póngase a pensar en ese tema ¿ok? listo un gusto haber podido compartir con todos ustedes son la 1 y 16 hoy es 17 de mayo del 2021 muchas gracias por seguirnos y por compartir la sesión también si no la alcanzaste a ver la puedes ver aquí en la página o si no también la puedes ver en diferido en YouTube más tarde ¿ya?